El fuá, ¿vamos a dar el fuá o no vamos a dar el fuá hoy día, mi amor? Ya no puedo, pero voy a sacar el fuá Yo soy Joutuberman Concha de tu madre Estoy concentrándome que hasta mi culo está a punto de hablar Te pasa causa Implacable, Memo Me van a conocer como el chivolo Mepu, papi Gaaaa No te vayas tan lejos Está viniendo por nosotros No te vayas lejos, no te vayas lejos ¿Qué tal forma de esconderte, craca? Oh, oh my god Escuchamos una cosa, pedazo de hijo de Remilput y la recalcada concha de tu renegrida puta madre Ya me estoy poniendo nervioso Huevón, hay uno que está encima de mí ¿Dónde estás, huevón? Tú me has abandonado, concha de tu vida Volteo, me doy cuenta, estás lejos, huevón Está de mierda Son tres Concha de tu vida Es largo, ahora te voy a dejar, carajo, para que sientas el verdadero terror Hay gente, huevón, acá Hay gente Sal de ahí, sal de ahí Aquí hay uno, huevón Maldita rata escoria de la vida Yo dije, te voy a dejar, mierda Yo quería pelear, huevón Son tres, sacaste culo Concha de tu vida Listo Estamos a salvo Si, quiere matarlo, quiere matarlo Vamos, vamos, vamos Y esto se va a descontrolar ¡Ajú, chaval! ¡Ajú, chaval! ¡Nope! ¡Nope! ¡Oye! ¡A la mierda! ¡Acá, acá, acá! Tengo la bandera de este gilipollas Oye, huevón, la zona La zona La concha de su madre Oye, qué buena, qué buena jugada Mi semi-kill, mi semi-kill He vuelto He vuelto Ven, calamardo Te has superado a ti mismo Tienes gente ahí Tienes gente ahí,obia Tienes gente ahí, coronel Al infinito Y más allá ¡Gordo de mierda! ¡No! ¡No! ¡No lo escucho a su madre! ¡No puedo creerlo! ¡Pensé que había piso abajo! ¡Me salté! ¿Qué haces de cracks? ¡Nadie me acabo de asustar! ¡Guau huevón! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto huevón? Uy, ya se me dio un puero cardíaco huevón Yo también me asusté y dije ¿Qué es esto huevón? En este sitio respawnean, les da rato a otra pareja Oye, al menos que ven algo huevón ¡Vamos huevón! Por arriba, si no les quiero les ¡Abanda y luz! ¡Abanda y luz! ¡Abanda y luz! ¿Dónde estás? ¿Adentro? ¿Quién está? Uy, recién me doy cuenta de eso ¿Se murió? ¡Lo maté a uno! ¡Huevón! ¡Vete! 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 ¡Vete huevón! ¡Grona, maté por tu culpa! ¡Huevón! ¡Qué mierda huevón! ¡No te salen! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo... ¡Oh, qué están comiendo huevón?! Me voy a acercar a la soda huevón ¡Tira una granada abajo! ¡Tira una granada abajo huevón! ¡Tira una granada abajo y matalo! Recupera ¡Ya! ¡Ya! Están en pelea ya, ¿O abrimos la cámara de paso? ¿Por dónde están? ¿Por allá? Acá abrí. Ah, está peleando. No, 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 hay que pelear, hay que pelear. Vamos, vamos, por la espalda. Ay, Dios mío. Acá, acá, acá. Eh, vamos, oye, ¿viste qué tal va? Dame una media, chica, cabrón, mi sola. ¿Puedo usar, saca? ¡Ahhh! 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 ¡No sé, mamá! ¡No sé, mamá! ¡Bien, mamá! Oh, nos llamamos separado un montón. Las 4 contra las 4. ¿Cómo voy a la cámara? No, no tengo nada. No tengo nada. Tal vez hay. Uy, me ha venido a arrullar. Uy, esto puede ser. Es un crack. No, huevón. No voy allá, huevón. Son 3, huevón. ¿Qué huevón? Mira, teníamos la cámara para nosotros, mamá. Tú, cucha, tu vida. Tú querías la cámara, mierda. Rata inmunda. No. Rata inmunda. Llegas a la cámara, huevón. Mira esta rata, concha su vida. Encima lo han vaciado su cama. Pobre rata, huevón. Tadito, te voy a matar. Mira su llave, huevón. Tantas cagadas hechas por la cámara, huevón. Tantas cagadas. Me gusta ahora van por ti, huevón. No, huevón. Agarra los mochilazos, huevón. Huey, huevón. Ahorita te queman allá bien, huevón. Hué, huevón. Si me voy, me voy con ustedes. Te vas a morir, ¿sueve? para atrás, para atrás a Hamlet si a uno fue estúpido chato, yo he ido a arruzar te has quedado ahí atrás sobándote la nota ¿quién? ¿yo?